Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo video de la tienda del Fortnite, estamos a 14 de agosto del 2020, estamos esperando la tienda en directo, falta un poquito, segundito, si vais a hacer alguna compra, se alete que utilicéis el código del canal, ROESCON2SYT, si os ha gustado el video, dejaros un pedazo de like, suscribiros al canal y compartirlo, llevamos los días sin que, aparezca nada nuevo, así que hoy tienes que salir algo nuevecito y si no, me tiro del balcón, oh la gorda, la gorda, la peni, 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 la mamadísima, nada, toma eh, la gordita, la gordita que está muy hermosa, la señorita esta, está muy hermosa, yo os lo he dicho eh, que seguramente hoy tenía que aparecerla, very nice, very nice, bueno chavales, peni, skin del battle royale, ay perdón, skin del salvar el mundo, que la integran en el battle royale, hoy os he subido un video ya comentándolo, pues nada, ya tenemos por aquí 1200 pavos, 12 euros, atención porque ahora los pavos los tenemos más, más gratis, o sea, más gratis, digo, más baratos, así que hay que aprovechar, si queréis comprar alguna cosa, bueno, de hecho ya, siempre se va a quedar así, pero bueno, 1200 pavos, cuando los problemas llaman a la puerta, nos vamos, parte del conjunto cuadrilla del constructor, bueno, 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 tenemos aquí, a la hermosa peni, y no trae nada más, esta chiquilla, el motor y el fuego triangular, esto está de vuelta, 500 pavos, con el pico filoplasmático, culaso, dicen por ahí, la skin de opresor, 2000 pavos, también está de vuelta, con la exo columna, vale, con el estilos azul, bueno, de hecho ya llevamos unos días sin salir esta skin, así que bueno, pero la verdad que ahora tengo un poco aburrida, luego, ¿qué tenemos por aquí?, ¿bombardera?, ¿qué es esto?, estrellita brillante, el motor y 300 pavos, la bombardera playera, otra vez en la tienda, ¿what?, 1200 pavos, ¿por qué?, ¿por qué forma hay?, otra vez, pues nada, otra vez, la bombardera playera, con la delta bombita, 500 pavos, ¿vale?, esto es todo lo que tenemos en objetos destacados, y en objetos diarios tenemos la cabeza hueca, es la skin de la temporada pasada, 1500 pavos, con el quemador trasero, y luego pues, la música de Rimo de Saxo, 200 pavos, el gesto de atención completa, 200 pavos, gesto transversal, baratito, el gesto de venganza, eh, perdón, la skin de venganza, 800 pavos, y nada, ya terminaríamos con el gesto de molinillo de fuego, que está de vuelta, por 800 pavos, y el gesto de la pirouette, que me compre la culona, es que no la voy a utilizar, es que no sé, la voy a comprar para no utilizarla, no sé, no sé, no sé, chavales, no sé si este vídeo llega a los, a los mil likes, me la compro, bueno, chavales, yo ya me despido, el vídeo lo termino aquí, si os ha gustado, si la vais a comprar, pues obviamente utilizar el código, que se agradece un montón vuestro apoyo, los del directo, esperar, termino el vídeo, pero, me despido de vosotros, un momentito, ¿vale?, bueno, chavales, termino el vídeo, chao, chao, hasta mañana. Lola, colola, eh, eh, colola, colola.